Bienvenidos a este vídeo, la verdad yo estoy sumamente emocionado porque en esta ocasión vamos a empezar a hablar sobre la integral. ¿Qué es la integral? ¿Para qué sirve eso? Va a ser un vídeo, la verdad, cero editado, va a ser lo más natural posible, como si fuese una clase en vivo y directo para que te sientas súper cómodo, súper cómodo. Así que busca unas cotufas, crispetas, palomitas de maíz, como le llamen en tu país, y ponte cómodo o cómoda porque lo que viene va a ser muy genial y a partir de este vídeo vamos a darle entonces ese arranque a ese nuevo tema de lo que serían las integrales. ¿Listo? ¿Listo? Empecemos. Epsilon Academy, lo que aquí aprendes no lo olvidas. Muy bien, antes de que pasemos básicamente a lo que sería la explicación, yo te invito a que te suscribas aquí al canal, que actives las notificaciones y que también visites nuestra página web, epsilonacademy.com y conozcas nuestro servicio Epsilon Plus, en donde vas a poder contar con unos beneficios en nuestras membresías bastante interesantes y allí está toda la información. Síguenos también en las redes sociales y te invitamos a que formes parte de nuestra comunidad uniéndote aquí al canal. Todo aquí en la descripción para ti. Bien, muchachos. Bueno, básicamente para nosotros lo que sería la integral, para poder entenderlo de verdad, hay que hacer como una especie de recuento. Yo voy a tomar en consideración algo que para todos nosotros es palpable y tiene que ver con un campo que, por así decirlo, hay muchas personas que le hacen la cruz, que fue la física. Nosotros normalmente cuando estamos montados en un vehículo, vamos dirigiéndonos hacia algún lugar, tenemos una cierta velocidad y dependiendo de la velocidad y el tiempo que estamos recorriendo, al final vamos a estar cubriendo una cierta distancia. Entonces, en términos generales, ¿qué sucede cuando nosotros podemos realmente tener una expresión matemática que nos permita a nosotros calcular eso? Entonces, nosotros estamos acostumbrados, por así decirlo, a decir lo siguiente, que la velocidad, atención aquí, voy a ponerme aquí, la velocidad es igual a la distancia dividido el tiempo. O también nos dicen que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Entonces, esto al final es ese toque, por así decirlo, de la fórmula. Pero en el fondo, ¿de dónde viene esto? Yo te podría decir a ti que si yo voy a crear acá un plano cartesiano, si yo creo, por ejemplo, aquí un plano cartesiano, donde voy a colocar básicamente qué es lo que sería la velocidad y la distancia. Si yo te digo, mira, ¿sabes qué? Aquí tengo la velocidad medido, por ejemplo, en metros por segundo y aquí tengo el tiempo medido en segundos. Yo te podría colocar acá una velocidad constante, una velocidad que va variando con el tiempo. Lo que quiero es que entiendas el trasfondo de qué rayos es la integral. Entonces, imagínate que yo te dijera, vas a una velocidad constante de 100 kilómetros por hora o 100 metros por segundo cada segundo. Bueno, 100 metros por segundo cada segundo es bastante, ¿no? Vamos a ponerlo tradicional. 10, 10 metros por segundo. Si yo te dijera, mira, ¿sabes qué? Vamos a una velocidad, atención. La velocidad podríamos decir que para nosotros serían 10 metros por segundo. Tú puedes hacer una tabla que en un segundo son 10, en dos segundos serían 20, en tres segundos recorres 30, o sea, hablando de distancia, ¿sí o no? Si hablamos de distancia por segundo, la distancia para nosotros por cada unidad de tiempo, uno dice que es velocidad por el tiempo. Entonces serían 10 metros por segundo cada segundo que transcurre. Entonces, por los segundos que tú quieras colocar aquí en el tiempo. Entonces, en el fondo, eso para nosotros es lo que conocemos con la física. A los 5 segundos, ¿qué distancia habrás recorrido? Bueno, pues si son 10 metros por segundo, a los 5 segundos, pues técnicamente habré recorrido 50 metros, porque 10 metros por segundo en 5 segundos, mira, quedaría 50. Pero si nosotros lo graficamos, atención a esto que si nosotros graficamos básicamente lo que está pasando aquí, imagínate que es una velocidad que es técnicamente constante, es una función constante, se conecta, por así decirlo, con la gráfica de funciones, mira que sería el número 10 allí, permanentemente es constante, y por cada segundo que transcurre, cabe destacar que la gráfica no es esta escala, es simplemente representativa para ti. Entonces, si yo quisiera saber qué es lo que pasa a los 5 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, observa que básicamente lo que estamos teniendo acá es ese rectángulo. Voy a pintarlo de naranja. Hay un rectángulo allí a la mano. Entonces mira que para nosotros, si yo multiplico velocidad por tiempo, 10 metros por segundo, a los 5 segundos, mira que lo que está sucediendo es que nos está dando 50 metros. Entonces en este caso, observa ese rectángulo que está aquí arriba, la base sería 5, y la altura que tengo acá sería de 10. Obviamente, repito, no está a escala, es una representación simplemente para que sea algo palpable para ti. Mira que si yo calculo el área de este rectángulo, diciendo que es base por la altura, estaríamos hablando de que sería 5 por 10, que es lo mismo que 10 por 5, y nos vuelve a dar 50. Entonces, ¿qué sucede? Hay algo que matemáticamente nos funciona, que es un área. Entonces aquí, mira que calculamos simplemente, por así decirlo, fue esta área en particular. Pero te va a poner otra situación. Qué pena la interrupción, la explicación se está poniendo buena, pero antes te quiero invitar a que cuando termines este video, ingreses a nuestra página web, epsilonacademy.com, y conozcas nuestro nuevo servicio, Epsilon Plus, con membresías mensuales que te traen, contenido completamente exclusivo, clases en vivo, más aprendizaje, y muchos más beneficios. Epsilon Plus es mucho más que una clase. Ahora sí, te dejo para que sigas aprendiendo aquí con ustedes. ¿Qué pasaría si a nosotros nos dijeran, mira esto, ¿qué pasaría si a nosotros nos dijeran, te voy a dejar este enlace de este simulador de calculo, lo haría bajo una curva aquí en la descripción del video, y en el caso de que estés en la plataforma, va a estar acompañando este video el simulador, ¿ok? Mira lo siguiente, aquí yo tengo ahora una gráfica de 2x, f de x igual a 2x, yo te podría decir que ahora sería una velocidad, por ejemplo, y mira que me lo voy a traer para acá un momentico, ¿ok? Atención a esto para que flipemos juntos, tío. Observa, yo voy a colocar acá mi gráfica, ¿de acuerdo? Esa gráfica, si yo te digo ahora que es la velocidad, atención, yo te puedo decir que es velocidad, igual a 2 veces t, ya la velocidad no sería constante. Si esto es una gráfica de velocidad con respecto al tiempo, detalla que la velocidad aquí no sería constante, y bueno, obviamente el tiempo para los valores negativos no existe, y la gráfica estaría solamente en la parte positiva, solamente estaría hablándose en este espacio, ¿sí o no? Entonces, a efectos prácticos, ¿qué es lo que está sucediendo aquí realmente? Cuando tú quisieras saber cuál es la distancia, ¿ok? Distancia que está teniéndose en función del tiempo, aquí sí tenemos un gráfico más a escala, mucho más palpable para ti, y yo quiero mostrarte lo siguiente, porque no necesariamente la velocidad tiene que ser constante, y vamos a tener un recuadro, al final algo horizontal como se ve aquí arriba, pero no necesariamente es así. Entonces, ¿qué sucede? Ven acá. Si nosotros tenemos básicamente este gráfico, y tú quisieras calcular qué distancia ha recorrido al cabo de 4 segundos, observa que si yo quisiera la distancia al cabo de 4 segundos en t igual a 4 segundos, siendo esto segundos y allá la velocidad también metros por segundo, ¿ok? ¿Qué harías tú? Pues uno dice, dame qué velocidad tiene, escucha, qué velocidad tiene a los 4 segundos, ¿ok? Y si yo tengo la velocidad a los 4 segundos, la multiplico por el tiempo en tal caso, y distancia, velocidad por tiempo. Ajá, pero la velocidad es constante. Ese es el detalle. La velocidad es constante en este caso. ¿Cómo haríamos nosotros la cuenta? Si nos vamos a física, si nos vamos a física, la distancia recorrida, pilas con esto, la distancia recorrida, ¿te acuerdas de esto? La distancia inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Sí o no? ¿Esto realmente de dónde viene? Esto viene de las aplicaciones de la integral. Porque en el fondo, si yo quisiera qué distancia tiene a los 4 segundos, básicamente lo que estaríamos trabajando nosotros sería, dame la distancia que tenemos acá, ¿ok? Después de esto, vamos a subir aquí arribita, y la distancia de los 4 segundos, para nosotros, va a ser el área bajo esa curva, y por eso es el área de este triángulo. Porque estamos hablando de cuál es la distancia que ha recorrido en ese tiempo. Y si yo te pidiera a ti, ¿cuál es el área de este triángulo? ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? Bueno, observa, atención por favor, porque para nosotros, el área sería ¿quién? La base por la altura, dividido 2 en este caso, porque dividido entre 2, pues básicamente, pues, el área de un triángulo. Ahora te diría yo lo siguiente, aquí porque es un triángulo rectángulo. Observa esto, ¿quién es la base? La base es el tiempo, que serían los 4 segundos, el tiempo. ¿Cierto o falso? Ok. ¿Quién es la altura? La altura, que es esa distancia que tú ves acá, esta altura, mira que al final es el valor de la velocidad que tú estás teniendo en ese caso. Y mira que yo voy a colocar aquí la expresión como una velocidad que depende del tiempo, como si fuese una función, y lo voy a dividir entre 2. ¿Sí? Y lo voy a dividir entre 2. ¿Pero qué sucede? Para nosotros, ¿quién es la velocidad en esta ocasión? La velocidad por ser una línea recta, atención a esto, la velocidad por ser una línea recta, ¿de quién depende? La velocidad por ser una línea recta depende, si nos vamos a la ecuación de una recta, pues tiene que tener una pendiente, en este caso pasa por 0. Mira que la velocidad en función del tiempo sería, ¿quién? En esta ocasión, un número que va a ser una pendiente por el tiempo, m por t, es una línea recta. ¿Y sabes quién es m en este caso? La aceleración. En esta ocasión, ¿te acuerdas que yo te comenté que la gráfica era v de t era 2 veces t? Entonces, mira que si v de t es 2t porque es esa línea recta, mira esta aplicación brutal, si esto es 2t, esto viene de que la velocidad, en este caso, se puede decir que es la aceleración por el tiempo. Entonces, si es un 2 y yo coloco ahí arribita el área bajo la curva, observa que por ser un triángulo sería el tiempo que es la base, que es el eje horizontal, por la velocidad, que es la aceleración por el tiempo, dividido entre 2. ¿Y adivina quién es t por t? t al cuadrado. Entonces, mira que viene diciendo que es a por t al cuadrado, observa como lo voy a representar, a por t al cuadrado entre 2, y sería el área del triángulo. Ahora, si yo te dijera a ti, mira, no, la posición inicial es 0 y la velocidad inicial es 0, porque en este ejercicio, mira que parte del reposo. ¿Cómo sabes tú que parte del reposo? Mira la línea recta de donde pasa cuando t es 0, la velocidad es 0. Por lo tanto, este término de aquí, en física, uno dice que eso es 0. Entonces, la distancia terminaría siendo, si estos dos términos se anulan, si estos dos términos se anulan, miren cómo la distancia termina siendo, en este caso, a por t cuadrado sobre 2, y en el fondo es el área del triángulo. Entonces, a nivel de integral, tú dices que, en el fondo, lo que estamos teniendo nosotros, que la integral es el área bajo la curva. De ahí es donde vienen básicamente las fórmulas de bachillerato, las fórmulas que nosotros tenemos. Ahora, si tuviéramos una condición inicial distinta, observa cómo va cambiando el asunto. Si nosotros tuviéramos, por así decirlo, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer lo siguiente. Observa, porfa. Vamos a hacer aquí que la expresión es 2x más 4. ¿Qué haría ese 2x más 4 a nivel de nuestra expresión matemática? Básicamente, la función cambia, la función, pues sí, está cambiando, y si yo quisiera el área bajo la curva, mira cómo va a modificarse. Atención, para que entiendas cómo es todo el trasfondo de esto. Mira que si aquí, ahora es nuestra nueva función, nuestra nueva expresión de la velocidad, observa que yo te estoy diciendo que esa función que está allí, sigue siendo, en este caso, velocidad con respecto al tiempo, velocidad en metros por segundo, mira que ahí está iniciando en el número 4. Entonces, estamos diciendo que la velocidad inicial serían 4 metros por segundo. ¿Sí? Y, si yo quisiera esa ecuación, mira que la velocidad con respecto al tiempo, sería la pendiente, que es la aceleración, aporte más nuestra condición inicial cuando t es igual a 0. Mira que estoy hablándote de física, con cálculo, con análisis de una función, para que entiendas de dónde viene el asunto. Y ahí, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues, para nosotros, por eso, en el ejercicio, te estoy diciendo que la ecuación sería a por t más 4. ¿Qué pasa si t es igual a 0? Si t es igual a 0, aquí esto es 0, y la velocidad en t igual a 0, sería 4. Entonces, ¿qué sucede cuando yo quisiera calcular el área bajo la curva, que para nosotros acabamos de decir que es la distancia? No parpadees. Observa esto, porfa. No vaya a parpadear, porque aquí donde está una de las cosas más elementales de entender que la integral es el área bajo la curva. Y con esto le damos la introducción. Si yo quisiera calcular cuál es la distancia que recorrió al cabo de 4 segundos, mira que lo que nos estaría quedando es algo así. Entonces, al cabo de 4 segundos, para nosotros sería calcular esta área que tú ves allí. Y esa área que acabo de pintar allí de amarillo sería para nosotros la distancia. Pero, ¿cómo lo hacemos? Mira, ¿qué pasaría si yo divido esto en un rectángulo, en un triángulo, y calculo el área de una y le sumo el área de la otra? Voy a llamar a esto área 1 y voy a llamar a esto área 2. ¿Te parece? No me vayas a parpadear para que flipes aquí y entiendas por qué la distancia se va a decir que es el área bajo la curva y conecta con básicamente lo que estamos hablando nosotros de qué rayos es la velocidad, qué rayos es la integral, cómo la integral tiene una aplicación puntual que es esa área bajo la curva, básicamente. Entonces, aquí tú dices, bueno, si yo quisiera calcular las dos áreas, el área 1 es muy sencillo porque el área 1, que es la que está abajito, mira que es un valor constante que en este caso sería 4, ¿ok? Es un valor constante que sería 4 por el tiempo. ¿Por qué por el tiempo? Porque básicamente observa que en el eje X yo podría decir que tendríamos el tiempo y en el eje Y teníamos el número con el que empezó. Entonces, si yo quiero, si la base es 4, pues 4 por 4 daría 16. Pero, yo lo que quiero que comprendas es que el área 1 tiene que ver con un valor inicial de la velocidad, ¿ok? Valor inicial de la velocidad, velocidad inicial, por el tiempo que está transcurriendo. Pues básicamente, si la velocidad inicial es 4 y yo quiero aquí que sea los 4 segundos, pues 4 por 4 aquí me daría 16. Es decir, que este pedacito del área 1 sería 16. 16 metros. ¿Por qué 16 metros? Porque si tú me vas a multiplicar a nivel de unidades, velocidad que es metros por segundo, por tiempo que es segundos, mira que al final se cancelan segundos con segundos y esto me daría metro. Por eso el área que está debajo de la curva es distancia. Y mira que las unidades cumplen. Entonces aquí tú dices, ok, estaría dando 16 metros, mira que el área 1 es esta expresión. ¿Qué pasa con el área 2? Es un triángulo. Ajá, pero ese triángulo, ¿cuánto mide la base y cuánto mide la altura? Bueno, la base es tiempo. La altura depende de la expresión de la función. Entonces, atención, aquí tú dices, ok, vamos a sacar aquí el área 2. No parpadees para que concluyamos esto. El área 2 básicamente sería ¿quién? El área de un triángulo. Base por la altura dividido 2. ¿Sí o no? Ahora, ¿quién es la base? La base para nosotros es el tiempo. Si fuese a los 10 segundos pues la base se hace más grande y sería a los 10 segundos. La base es el tiempo. ¿La altura quién es? La expresión de la función de la velocidad. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque depende de la línea recta. La altura depende de la línea recta que nosotros tengamos aquí. Depende de la expresión que tenemos acá para la velocidad. Entonces, mira que sería la expresión de la velocidad entre 2. ¿Y quién es la velocidad en ese caso? Entonces, aquí tú dices, bueno, la velocidad en ese caso va a estar dada por la inclinación que estamos teniendo y sería a por t. Entonces, mira que en el fondo esa expresión que está allí sería para nosotros básicamente a por t. Entonces, el área 2, mira que si es nuestra línea recta, es lo que te dije hace un momentito que sería a por t por la base que es el tiempo entre 2 y por eso es a por t al cuadrado sobre 2. Ahora, para nosotros ¿qué sucede? El área total, observa, el área total, ¿quién sería? El área 1 más el área 2. No parpadees para que veas cómo va a quedar esto. El área 1 más el área 2, por lo tanto, el área total sería la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Te suena familiar? Entonces, ¿qué sucede? Si tengo una velocidad inicial, mira cómo todo cambia. Y esto que está aquí es lo que se conoce como la fulana distancia, que al final la distancia es el área bajo la curva entonces, porque la unidad que tienes acá, ¿quién sería? Metros. Aquí la unidad, ¿quién sería? La unidad de aceleración es metros por segundo cada segundo. Y si lo multiplicas por segundo al cuadrado se cancelan y esto sigue dando metros y por eso la distancia tiene que ver con el área bajo la curva. Entonces, para nosotros, si estamos hablando de que es el área bajo la curva, ¿cómo podemos nosotros de manera genérica expresar la integral como el área bajo la curva? ¿Por qué la integral está conectada con el área bajo la curva? ¿Por qué? Mira que aquí lo que estamos haciendo es calculando áreas y mira que lo separé de esa manera, pero para calcular el área hay muchas otras muchas otras estrategias. Ahí es donde, chicos, ahí es donde nosotros conectamos con lo que, básicamente, qué es lo que es la integral. Observa por favor esto. Vamos a cambiar acá para que entiendas y hagamos todo el recuento de qué es eso realmente de la fulana integral. Te voy a representar que para nosotros si yo quisiera calcular el área entre el intervalo de 0 a 4 aquí con el simulador, observa cómo nos quedaría el pedazo. ¿Ok? Mira cómo nos queda el pedazo que acabamos de calcular ahorita. Y lo puedes separar en rectángulos y en triángulos. ¿Qué pasa? Si yo represento esto en rectángulos, mira que ahí tendría uno solo. Pero yo puedo ir a seguir moviendo, ¿no? Mira qué pasa si tengo dos rectángulos. Entonces, si yo calculo esas dos áreas que están allí, por así decirlo, me va a permitir a mí calcular el área bajo la curva. Pero mientras tenga más rectángulos, mira que hay tres, ahora hay cuatro, cinco, seis, mira que mientras que se hacen muchos más, muchos más, muchos más, básicamente estoy teniendo más precisión. Entonces, yo voy a traerme un momentico acá esta imagen con cuatro solamente. Mira que esta imagen que me la va a traer un segundito para explicarte de dónde sale la fulana... Sí, básicamente lo que sería la fulana definición de la integral. Si yo me quedo con esto, detalla porfa que lo que estamos teniendo aquí son uno, ¿ok? Uno, mira, dos, tres, y cuatro. Ahí estamos teniendo cuatro rectángulos. Y el área de cada uno de esos rectángulos tú podrías decir que depende de la base y la altura. ¿Quién es la base? La base de cada rectángulo mira que depende aquí de un diferencial, de una distancia que hay acá. Mientras mayores rectángulos yo tenga, más pequeña es la base. Lo puedes ver en el gráfico, te lo voy a mostrar así para que detalles algo. Mira lo siguiente. Si yo aumento aquí la cantidad... Mira la base, porfa, conséntrate la base. Si yo aumento la cantidad, por así decirlo, de rectángulos, observa cómo la base se va haciendo cada vez más chiquitita. ¿Ok? Más chiquitita. Entonces, voy a sacar un screenshot aquí de esto para que veas lo siguiente. Mira, vamos a ver esto rapidito. Entonces, en esta ocasión, me vengo para acá, pling, hago esto y pego la otra gráfica aquí. Vamos a comparar estas gráficas un momentito. Mira que aquí tengo una cierta cantidad de rectángulos y mira cómo la base se hizo mucho más pequeñita. ¿De acuerdo? Mira la base aquella y mira la que tengo acá. Se hizo mucho más pequeñita es porque tengo más rectángulos y al tener más rectángulos tengo más precisión. Pero, vamos a hacer lo siguiente. Se supone que si yo sumo esas áreas, la sumatoria de esas áreas me daría el área bajo la curva. Mira que se pueden sumar así o se pueden hacer como lo acabo de representar yo acá. Esto era para sacar la fórmula de la distancia. Pero, la integral te permite a ti tener precisión al respecto. Entonces, observa esto. Cada uno de los puntos que están aquí en el gráfico, cada uno de los puntos que están aquí en el gráfico, la altura depende de quién. Depende del valor que toma la función. Entonces, si yo te dijera, mira, este punto que está aquí arribita, observa por favor, lo vamos a llamar f de x. Eso básicamente es el punto para un valor en x que yo coloque que en ese caso x puede ser 3. Entonces, si yo quisiera calcular el área de ese rectángulo, pues para nosotros es base por la altura. ¿Sí o no? El área de eso por ser un rectángulo es base por la altura directamente. ¿Quién es la base? Atención, la base para nosotros va a ser un valor en x que voy a llamar en este caso delta x. Atención, ¿quién rayos es delta x? Delta x es la diferencia de un valor final menos un valor inicial. En este caso delta x sería 1 porque va entre 3 y 4. Delta x valdría 1 porque es la base de ese rectángulo y la altura es todo esto y es la función. La altura va dada en representación en el eje y. Si yo me vengo para acá para dejarlo de forma genérico es f de x básicamente. Entonces, para nosotros el área sería la multiplicación de delta x por f de x. Y así, ¿qué sucede? Hay una cierta cantidad de rectángulos que tú vas a tener y terminas haciendo una sumatoria. Vas a sumar áreas. Entonces, el área total, mira que el área total básicamente sería una sumatoria, por eso el símbolo del sigma, sería una sumatoria de una n cantidad de rectángulos. Atención, por favor, porque vengo con el cierre prácticamente del video para que entiendas por qué es el área bajo la curva. Entonces, técnicamente tú dices, bueno, el área total es una sumatoria de n cantidad, atención a esto, de n cantidad de rectángulos. Entonces, tengo que llegar hasta n desde un valor inicial, o sea, desde i igual 1, o sea, desde el primer rectángulo hasta el rectángulo n. Por eso ahora voy a plantearte lo siguiente. Para nosotros, el área sería el diferencial de cada x sub i, esa es la notación matemática, por la altura que sería el f de x sub i, porque hay que seleccionar cada rectángulo que tú estés haciendo. Entonces, a nosotros en la representación, por eso vamos a colocar una i que dice ¿qué significa la i? Cada uno de los rectángulos. Igual 1, el primer rectángulo. Igual 2, el segundo rectángulo. Igual 3, el tercer rectángulo. Y sería una sumatoria de todas las áreas, ¿ok? De a sub i, de todas las áreas. Pero, ya nosotros vimos que si es la sumatoria de todas las áreas, sería la sumatoria de este producto de la base por la altura. Mira, aquí te coloqué base por la altura. Pero, para nosotros el orden de los factores se dice que no altera el producto, ¿sí o no? Entonces, si no altera el producto, mira que se puede representar al revés. Quitemos esto de acá, sería f de x sub i por este delta x sub i. Mira que delta x es la diferencia, ¿ok? Entre un valor xa menos xb, por así decirlo. Pero, ¿qué sucede? Pilla esto. ¿Qué sucede si yo hago que esto tienda a ser la base cero? Que la base sea lo más pequeña posible, un diferencial. La altura sigue siendo f de x, pero si yo muevo la base, hago que la cantidad de rectángulos sean muchísimos. Entonces, en ese caso, observa porfa, esto me emociona, observa aquí cómo quedaría el asunto. Si yo coloco muchos rectángulos, mira que ahí tengo 8 rectángulos, 9, 10, mira que al colocar 50, mira 60, ahí tengo 100 rectángulos, prácticamente tengo precisión. Y mira cómo la suma me está dando más precisión de lo que sería el área bajo la curva. Entonces, a mí lo que me conviene es que n tienda a infinito, ¿sí o no? Y mira que la base, observa, en igual 1, la base se va haciendo cada vez más pequeña. en matemáticas, una base pequeña, people, una base pequeña básicamente para nosotros sería un diferencial. Entonces, por eso, para nosotros, a nivel matemático, el área total, el área total se puede representar de esta forma. Porque a nosotros lo que nos conviene, observa por favor, a nosotros lo que nos conviene es tener infinitos rectángulos. ¿Qué significa eso? Que n tienda a infinito. Necesitamos que n tienda a infinito. Por eso, básicamente, el área total sería el límite cuando n tiende a infinito de esa sumatoria. Y como son muchísimos, y n va a tender a infinito, ahora, no es un diferencial de x, lo que es la base de nuestro rectángulo, sino un de x. ¿Ok? No es un delta x, quise decir, sino un diferencial infinitamente pequeño. Y resulta que Leibniz, el matemático, tomó que esta notación que está aquí, por ser una sumatoria, la transformó en el megasímbolo que para nosotros es la s, básicamente, que la s significa que es una suma. Una suma cuando n tiende a infinito, de que de muchos rectángulos. Y ahora, lo transforma diciendo que es nuestra función f de x por ese diferencial. Básicamente, es base por la altura. Entonces, una sumatoria de muchas áreas. Y esto sería para nosotros el área total y por eso la integral es el área bajo la curva. Y para nosotros ahí, técnicamente, el significado de qué rayos es la integral tiene que ver con calcular áreas. Ahora, nosotros si nos vamos a lo que hicimos ahorita en física, mira que es el área bajo la curva y con esto decimos que brutal, que interesante, como la integral es el área bajo la curva. Entonces, si nos vamos a lo que hablamos ahorita de física, atentos aquí, porfa, que si nosotros nos vamos a sacar la fulana integral, mira que la distancia se puede decir que es la integral de la velocidad. Entonces, mira cómo lo voy a representar. Si eso es así, la distancia se puede decir que es la integral, porque es un área que vamos a calcular bajo la curva de quién? De la velocidad que va en función del tiempo por la base que era un diferencial de tiempo. ¿De acuerdo? Y básicamente para nosotros, si esto es así, la distancia por ser el área bajo la curva es integrar la velocidad. Y si buscamos la gráfica de lo que sería la aceleración, ¿ok? La velocidad con respecto al tiempo, voy a colocar aquí la variable también con la que estamos trabajando, distancia con respecto al tiempo, ¿ok? Mira, y esto es lo que se explica de hecho en física arrancando la parte de cinemática, se explica de esta manera, no se escribe en la fórmula, se explica de esta manera que la velocidad sería entonces la integral también porque es el área bajo la curva de lo que sería la aceleración del tiempo con respecto al tiempo. Porque en el caso de que la velocidad sea completamente constante, ¿qué pasa si la aceleración es la gravedad? Por ejemplo, si hablamos de los fulanos aproximadamente 10 metros por segundo cada segundo, si yo te grafico a ti la aceleración con respecto al tiempo, si yo tengo la aceleración constante, ¿ok? Si yo tengo aceleración constante que valga la gravedad, ¿ok? Mira que la velocidad que estoy teniendo sería la integral que es el área bajo esta curva básicamente. Y dependiendo de eso, ya ahí nos estamos dando cuenta que la, por eso la velocidad es la aceleración por el tiempo, porque al final la base es el tiempo y la altura es la aceleración. Mira que entonces la velocidad es la integral de la aceleración y de esa manera conectamos que matemáticamente tiene que ver lo que son las derivadas con las integrales porque resulta, atención a esto, ¿qué pasaría si yo te dijera a ti que a nivel de lo que es el cálculo estamos teniendo que las expresiones son las áreas bajo la curva? Mira, si yo te digo a ti que la velocidad es a por t, si yo derivo la velocidad, observa, la derivada de la velocidad, ¿quién sería? La derivada de la velocidad es al derivar a por t, derivar con respecto al tiempo siendo la variable, sería netamente a. Entonces mira lo que acabamos de llegar aquí, que la aceleración, observa esto porfa, la aceleración es la derivada de la velocidad y a esto de hecho le llamaron el teorema fundamental del cálculo, ahorita te lo voy a explicar porque y con esto mato el ejercicio, mato la teoría, mato todo lo que vamos a estar trabajando. Observa que si la velocidad es el área de esto que es a por t, si yo derivo la velocidad siendo t nuestra variable nos daría a. Mira que a que es la aceleración es la derivada de la velocidad, pero entonces no acabamos de decir que la velocidad es la integral de la aceleración. O sea, si la aceleración es la derivada de la velocidad y la velocidad es la integral de la aceleración, estamos hablando de que matemáticamente estamos teniendo una relación de la integral con la derivada. Entonces ahí entra el fulano, atención a esto, teorema fundamental del cálculo. Mira el teorema fundamental del cálculo que es hiper mega importante. ¿Ok? Si tú, atención a esto, si tú dices lo siguiente, mira, la integral de una función cualquiera, sacas la cuenta y nos está dando f de x, resulta que la derivada de f de x nos está dando la función que está adentro. Esto básicamente es lo que sería para nosotros el teorema fundamental del cálculo y lo tenemos con la aplicación que te acaba de mostrar de aceleración y velocidad. Mira, si la integral de la velocidad, de la, sí, de la velocidad, mira, la integral de la aceleración con respecto al tiempo, quise decir, si la integral de la aceleración en función del tiempo me está dando la velocidad, la derivada de la velocidad, miren cómo nos estaría devolviendo la aceleración. Entonces aquí está básicamente una aplicación clave de lo que es la integración y la derivación para la vida cotidiana y en física, por así decirlo. Entonces, para nosotros esto es clave. Esto te ayuda a ti de hecho a comprobar que lo que tú estás haciendo va a estar bien. Entonces en el fondo, ahorita te voy a explicar cómo son las integrales, vamos a hacer las tablas integrales, vamos a hacer muchas cositas importantes, pero esto es lo elemental. Este es el video más importante para que tú entiendas qué es una integral, cuál es el teorema fundamental del cálculo, porque si yo integro el resultado, si yo lo derivo, me da la función que estaba adentro, qué tiene que ver aquí con la parte de física, y lo mismo pasaría con la distancia también. Entonces, si la distancia es la, por así decirlo, si la distancia es la integral de la velocidad, cuando yo derivo, ¿sí? Cuando yo derivo, una me tiene que dar la otra, o sea, es el retorno, vamos a escribirlo. si la distancia con respecto al tiempo, atención a esto, si la distancia con respecto al tiempo es la integral, es el área bajo la curva de la velocidad, mira, si esa es la distancia, básicamente, cuando tú derives, ¿ok? la distancia, ¿quién te debe dar? La derivada de la distancia debe darte a ti la velocidad. Entonces, mira que ahí conectamos también con lo que vimos en el tema de derivadas, que la derivada es la pendiente de la recta tangente de la curva en cualquier punto, mira cómo a nivel matemático esto cumpliría. Entonces, para nosotros, de hecho, yo lo voy a representar como está en la otra ecuación, mira que si la integral de la, lo que dije allá, si la integral de la velocidad es la distancia, ¿ok? Entonces, la derivada de la distancia me vuelve a dar la velocidad y eso te ayuda a ti a conectar matemáticamente con qué significa realmente una integral y eso es clave para que tú aprendas a comprobar lo que vamos a calcular más adelante. Lo que tú terminas, atención a esto, lo que tú terminas integrando, el resultado que obtienes, si tú lo derivas, debe darte lo que estaba aquí adentro. Repito, tú cuando calcules una integral, te va a dar una expresión matemática. Ahora, a esto, si tú lo derivas, te va a dar la misma expresión que estaba aquí adentro y con eso compruebas que lo que tú hiciste es correcto. Entonces, en lo que sería el teorema fundamental del cálculo, aplica. Ahorita vamos a hablar de la diferencia entre integrales definidas e indefinidas, vamos a hablar de muchas otras cosas, te invito a que veas los demás videos y con esto quería cerrar, por así decirlo, de qué rayos es una integral, mira que es una clase, es una explicación del área bajo la curva, las aplicaciones con la física, por qué la fulana ecuación de la distancia es así, mira que al final es el área bajo la curva, deriva esto para que tú veas. ¿Qué pasa si tú derivas esto? La derivada de la distancia debe darte la velocidad, derívalo para que tú veas, te daría, básicamente, ¿quién? Que la velocidad al derivar la distancia, esto con respecto al tiempo, la derivada sería la velocidad inicial más esta derivada, el 2 baja multiplicar, el 2 con el 2 se cancela, a esto le resto 1 y me daría A por T. Mira que básicamente la velocidad es la derivada de la distancia. Ahora, hicimos esto, entendimos el trasfondo a nivel conceptual de qué rayo es la integral y ahorita, entonces, vamos a profundizarlo mucho más. Espero que te haya gustado el video, que hayas entendido muchísimo estos conceptos, necesitábamos profundizarlo al máximo para luego hacer muchos más detalles claves e importantes sobre este mundo tan espectacular de lo que es la integral y más adelante vamos a seguir con ejercicios. Vamos a calcular integrales bien, bien densas para que practiques aquí con nosotros. Espero que haya sido de utilidad, nos vemos en el siguiente video. Chao. Epsilon Academy Lo que aquí aprendes no lo olvidas.